El senador Lewandowski ha tenido una activa participación en el Senado tratando este tema y defendiendo los intereses de la provincia. Marcelo, un abrazo, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bien, bien. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo empezaste el año? Bueno. Ah, qué pregunta, chabón, qué pregunta chabón, dice el cordobés. ¿Viste el, bueno, ahora creo que le llaman zamba a esa rueda que es el parque de diversiones? Sí, sí. Y vos parado ahí, hace equilibrio, bueno, imaginate de esa manera. No solo que gira, sino que vibra. Claro, claro, por eso tiene movimientos en todas las direcciones. Así que bueno, estamos ahí arriba. ¿Cómo está el clima en...? Sí, creo, perdón, creo que todos los argentinos estamos ahí arriba de esa manera, ¿no? Sí, sí. Nosotros no paramos de analizar la realidad y en todos nuestros interlocutores encontramos la misma preocupación, la misma angustia, la misma incertidumbre, pero también debo decir que todos están un poco, la gente de buena fe, que es la mayoría, al servicio de empujar un carro que nos lleve a un buen puerto, ¿no? Porque si no, si a esto le agregamos el escepticismo y la mala onda, me parece que nos estrellamos mal, ¿eh? No, a ver, uno tiene, uno es optimista, uno trabaja, uno le mete garra. Además, lo que no puede ser una, lo que no puede tener uno es un optimismo, un optimismo sonso en donde uno diga, bueno, mirá, vas a tomar cianuro y no te va a hacer nada, no te vas a morir si tomas cianuro. Entonces, uno trata de, a ver, había muchas cosas, había muchas cosas que corregir en Argentina, lo que es bueno poder tirar todo abajo. Y lo que se ha hecho es, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, lo que funcionaba más o menos, es tirar todo. Entonces, había, yo lo ponía como un ejemplo en algunas entrevistas. La casa tenía humedad de cimientos, había algunas, hay racaduras en el techo, había que cambiar algunos caños, había que hacer modificaciones en la cocina. Bueno, vino uno que agarró una topadora, tiró toda la casa y dice, bueno, la vamos a hacer de nuevo. Dentro de cinco años vas a tener una casa hermosa, y de acá cinco años, ¿qué hago? Vivir en la vereda, ponerte una carpa. Ese es el escenario. Entonces, la verdad que... Es difícil de, digamos, de asimilarlo, como que no hay una manera... Porque esto del gradualismo, que pasó a ser una mala palabra, que no lo debería ser, porque en todo caso, creo que hay medidas que son imperativas. Digo, poner un orden, ¿no?, prioritario, de algunas que sí, obviamente, se necesitan, pero meter un paquete que cambie la vida de los argentinos, pero que sea ya, 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 es evidentemente, no digo imposible, pero improbable, que nos pongamos todos de acuerdo para que, además, las reformas se instalen y queden para siempre, y no circunstancialmente, ¿no?, porque esto también puede ocurrir. Pero, además, lo que tenemos hoy no es que se hizo en los últimos dos o tres años. Es un país que se construyó desde el mismo momento que tuvimos antes, antes de 1853, digamos. Se vino construyendo, haciendo, deshaciendo, y por supuesto, con errores y con aciertos, y con buena fe y mala fe, y hubo de todo, pero vos no podés borrar por una elección Augusto y Piacere a toda esa construcción nacional, porque tenemos problemas económicos, claro que tenemos problemas económicos, pero, mira, ahora estoy por entrar a una reunión con los sectores, con los molinos harineros. Bueno, van a desaparecer. En la retención que les suben del 7 al 15%, ¿qué conviene? Y conviene vender, sale más barato vender el grano sin procesar. ¿Y esto qué significa? Sin valor agregado, claro. Sin valor agregado. Y si hay valor agregado, va a haber gente trabajando. Y si hay gente trabajando, va a mover en la economía. Ahora, si vos 5.000 hectáreas de campo la trabajás con, ¿cuánto? 8, 10 personas, y vender el grano sin elaborar, bueno, eso significa que va a haber menos mano de obra, menos recursos para que la economía se siga moviendo, y menos gente que pueda tener una dignidad del trabajo. Entonces, son cosas que se contraponen con la posibilidad de ser optimista. Si al mundo le faltan alimentos, bueno, lo que tenemos que corregir es las cosas que se estaban haciendo mal para que se sigan produciendo alimentos, no para que primarizamos la explotación de los campos y se lleven sin ningún procesamiento. Después nosotros vamos a comprar la harina, vamos a comprar el aceite, vamos a comprar todos los procesos que vengan de afuera, los fideos, las galletitas importadas, porque le bajan el impuesto. Entonces, volvemos a un proceso de la Argentina en donde queda el 20, 25% de desocupación. ¿Cómo nos fue? Y mal, ¿cómo nos va a ir? ¿Por qué tenemos los sectores y los bolsones de pobreza que tenemos en nuestro país y nunca lo pudimos resolver? Porque expulsamos a la gente de los lugares donde ha nacido. Fíjate, hablabas del biodiesel. Uno de los motivos de la creación del biodiesel para las pequeñas y medianas empresas es localizarse en lugares y en poblaciones pequeñas. Bueno, ahí hay un ejemplo cercano, Zapereira, que se puso de siempre en estos días, ahí en Piedemonte, y en otras localidades. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es el valor agregado de lo que produce el campo para que en esas localidades haya mano de obra, haya un proceso de toda la comunidad que se forme y se transforme alrededor de esas empresas, que se colocan en esos lugares, para que esa gente que nace allí pueda vivir, se pueda desarrollar, y no sea expulsada a ir a las grandes ciudades a ver qué pasa porque no tiene nada para trabajar. Bueno, ese modelo, cuando se lo plantean a los ministros actuales, dicen, bueno, no importa si están en una población, están ahí o no están. Cuando en campaña le hacían una pregunta a mi ley, dicen, pero usted dice que las rutas las tiene que construir el privado. Entonces le pone un ejemplo de una localidad pequeña a otra localidad pequeña. Si el privado no la hace, ¿por qué no debe ser útil? Claro, para contactar una población del norte en el departamento Vera, entre dos localidades pequeñas, seguramente que no va a haber ningún privado que haga una ruta, no sé, de Intillaco hacia el norte, porque van a pasar pocos habitantes, pero esos pueblos desaparecen si no está esa ruta. Entonces, no es una cuestión de conectar dos localidades porque... Sí, o de rentabilidad, claro. De rentabilidad. El Estado no es solamente una suma y una resta. Hay gente que vive a partir de esa política de Estado. Entonces, no puede desaparecer el Estado. Ahora convengamos, Marcelo, que estamos debatiendo todo esto y poniendo en duda todo hoy porque el Estado en muchos casos también malversó sus bienes. Y eso es parte de lo que nos está pasando también. Pero por supuesto, pero por supuesto que uno no... A ver, partimos de esta base, Néstor, no es que venimos de un lecho de rosas. Venimos de muchas cosas para corregir. Lo que uno dice, vuelvo al ejemplo de la casa. ¿La casa tenía que tener reformas y mejoras y arreglos profundos? Sí, claro. Pero no había que tirarla abajo. Entonces, realmente, uno, por supuesto, que tiene muchas cosas para cambiar de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba haciendo no solamente en los últimos años, en los últimos cuatro años, sino anteriores también. Lo que no podemos es desarmar lo que estaba bien y complicarle la vida a toda la gente. Porque se le complicó a todos. Hay muchas cosas para modificar. Por supuesto que sí. Te pregunto, finalmente, porque sé que tenés agenda, ¿cómo está el clima dentro de las cámaras? ¿Qué observás? Yo creo que los votos, al menos en el Senado, que es lo que mejor palpo y conozco, vamos a tener a una Unión por la Patria que un Senado de 33 que va, así como están las cosas, el DNU y la ley Omnibus se lo va a rechazar. Y faltan cuatro votos más. Yo creo que en esto va a tener mucho que ver la actitud que tenga la UCR, el sector que, en evolución, donde está Martín Rousseau, me parece que eso va a ser decisivo. ¿El gobierno está confiado que va a tener los votos necesarios? Sí, 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 sí. En diputados lo está manejando ahora. Yo creo que en senadores, bueno, dependemos de eso, algunos partidos provinciales que tienen sus representantes. Así que, bueno, veremos cuando ingresen. Por lo pronto esperamos el tratamiento del DNU en la bicameral para después ser tratado en el pleno de la Cámara y si lo duermen sin tratar, pedir el tratamiento en el pleno de la Cámara del DNU, que aunque lo pruebe con la aprobación de una Cámara, ya va a quedar firme. Hoy está funcionando, pero ya va a quedar firme. ¿Vos estás en la bicameral? No, 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 no. Yo no estoy. Marcelo, un abrazo. Lo mejor, ¿eh? Y seguimos los pasos. Un abrazo enorme. Que ande muy bien. El senador Marcelo Lewandowski, dándonos su visión desde Buenos Aires, desde la Cámara de Senadores, en este momento donde los legisladores están trabajando de estajo y bajo mucha presión de tener que dar respuestas a las expectativas del gobierno, a la presión también del gobierno y a las necesidades de la comunidad. muchas gracias, P port�s.